Bueno, pues Caixo y Dancho. Bueno, muchas gracias por venir, que ya sé que además has tenido un día complicado, que vienes de Madrid y siempre con un montón de proyectos, así que nada, muchas gracias por dedicarnos este ratito para poder hablar de feminismo y desde una posición desde Bilbao. Pues pensando en qué íbamos a estar hoy aquí, empecé a pensar a ver desde cuando nos conocíamos, y tú no te acordarás, pero me diste una charla, un curso de cómo van en público, que era para ONGs en la bolsa, hace un montón de años. Madre mía. Sí, sí. Y hay muchas cosas y claves que me diste que todavía me acuerdo, así que bueno, espero aplicarlas hoy. Ah, pues mira, qué guay. Sí, pero luego recordaba también, ¿no?, de buscar en el blog de Factorial y las columnas, que me gustaba mucho, o luego después, ¿no?, la tuerca o en pícara, ¿no?, la lo, o los artículos, por ejemplo, las críticas de películas, que tanto me gustan, o algunos otros también, que igual el tema no parece interesante, pero luego consigues darle la perspectiva así feminista, aunque el tema no lo parezca. Bueno, como hacías, ¿no?, de Tertuliana, que también a veces, que también eran temas que dices, ¿y esto cómo lo va a conseguir? Pues, bueno, y sigues haciendo para situar, pero bueno, también tu faceta directora de documentales, DJ, bueno, de todo. Pero sobre todo, ¿no?, pues haber compartido, compartir contigo el espacio en la mesa de feminismo de alternativa, que creo que es un sitio donde yo por lo menos, bueno, pues he aprendido mucho y también hemos podido hacer proyectos interesantes, algunos más serios, otros desde, ¿no?, desde un punto de vista más festivo, incluso nos hemos animado con alguna performance y con... que nos lo hemos pasado fenomenal. Bueno, pues nada, pues yo creo que ahora lo que me toca es hablar de Bilbao, y entonces hablábamos de espacios feministas en Bilbao, ¿no?, y que termina de nuevo otra legislatura, en la que se ha hablado mucho de que no hay una casa de las mujeres, esa reivindicación histórica del movimiento feminista, esta legislatura igual se ha hablado un poco más que otras, también muy, bueno, impulsado por EH Bildu, y por supuesto por el movimiento feminista, pero otra vez de nuevo estamos sin conseguirlo. Estuvimos hace poco en esto de la campaña en Arrigo-Riaga, visitando la Mienea, y bueno, es una de las mujeres que han impulsado desde EH Bildu, y la verdad que daba mucha envidia, ¿no?, ese espacio tan bonito, todas las posibilidades que dan, y eso, y bueno, y no hay que ir solo aquí a los pueblos cercanos, porque también es verdad que decimos que en Bilbao no tenemos, pero es verdad que en Donosti sí hay, en Gastei sí hay, y en Iruña sí hay, ¿no?, y sin embargo parece que el PNV de Bilbao lo sigue viendo imposible y sigue viendo muchos problemas. No sé, ¿qué quieres comentar sobre esto? Pues es que a mí me parece terrible, ¿no?, yo creo que desde el movimiento feminista lo hemos aprovechado de todas las oportunidades que hemos tenido para protestar por algo que además es un poco incomprensible, porque hay casas de las mujeres en prácticamente todos los municipios más o menos grandes de la comunidad autónoma. En Bilbao hay un movimiento feminista potentísimo, con una trayectoria de trabajo y que hay relevo. Quiero decir que el movimiento feminista en Bilbao, como se ve en las calles, es muy potente. Es una reivindicación que se lleva haciendo muchísimos años y que se encuentra además un poco ni siquiera con una negativa abierta, aunque creo que la tienen, pero como un poco siempre como de bueno, ya haremos y tal. Y a mí me parece bastante tremendo que un municipio como Bilbao no tenga un espacio, porque eso yo creo que hemos aprendido, que el espacio físico, un espacio donde ir bien equipado, donde poder estar, que sea de referencia, es fundamental porque hay muchas mujeres que no tienen muy claro, no acceden a los espacios del movimiento feminista así tan sencillo, o que sea referencial para las que tienen claro que necesitan conectar con el feminismo pero no tienen muy claro cómo, para las formaciones, para las reuniones, para todo en general. El espacio físico no es solo una necesidad práctica, sino también que es estratégica porque se generan, allí te encuentras, se generan redes. No he escuchado nunca una explicación al respecto, siempre son como dar largas, pero es que creo que no habría una explicación que argumente que Bilbao, el municipio más grande de la comunidad autónoma, con un movimiento feminista cañerísimo, que sigue súper vivo y que está en las calles todo el tiempo, y que no tenga una casa de las mujeres. Es que es incomprensible, es que tendría que ser una reivindicación de la ciudadanía, vamos, a mí me parece clave. Sí, yo creo que además de la casa de las mujeres, es verdad que estamos haciendo ahora en la campaña, visitando diferentes barrios y estando con diferentes asociaciones, y es una reivindicación, por ejemplo, la casa de las mujeres, que me lo han dicho también personas que ni siquiera son parte activa del movimiento feminista, y hombres, yo creo que es una reivindicación que sí que se ve claramente, porque es verdad que no hay espacios donde reunirse, y no solo para la casa de las mujeres, sino que no hay lugares donde estos movimientos sociales tan ricos que tenemos les pueda impulsar, favorecer, o simplemente no entorpecer, la verdad que dejar hacer su trabajo. Y bueno, en relación a esto, tenéis ahora un proyecto muy bonito, ¿no? La Sinsorga como espacio también que servirá de encuentro para poder, bueno, espacio también de formación, también tenéis pensado hacer un bar, bueno. Sí, bueno, nosotras, Andrea y yo, hemos tenido hace muchos años ya un poco la fantasía de abrir un espacio que pudiera ser de ocio, de reflexión, cultura, etcétera, y que también estuviera vinculado con, que tuviera una parte de Tasca, ¿no? Porque somos nosotras muy taberneras. Y entonces habíamos mirado varios espacios ya, o sea, en su día estuvimos mirando la antigua Sildavia, algunos otros locales más, y cuando vimos la antigua tienda de vestidos de novia de la calle Ascao, que es un edificio precioso de principios del siglo XX, como muy especial, lo simbólico que tenía de haber sido una tienda de vestidos de novia, pues ahí nos lanzamos, invitamos a un montón de gente amiga que nos disuadiera, pero en plan arquitectas, gente que está en hostelería, como gente un poco cabal y que tenía experiencia en todo lo que hace falta que se iba a mezclar ahí, y nadie nos disuadió. Y llevamos un año con el papeleo, la burocracia, las reformas, tal, y está siendo largo, pero es que va a ser un espacio muy bonito y yo creo que bastante único, y pensamos que bastante necesario, porque en Bilbao, aunque parezca mentira, la oferta cultural al margen de lo institucional no es tanta, yo te podría decir, seguro que conoces tú también un montón de sitios donde hay muchas salas alternativas, espacios, tal, en Bilbao, pero los que hay los exprimimos, y eso significa que hay sitio para más. Entonces, bueno, nosotras queríamos generar un espacio donde se pudiera, un sitio donde las feministas y la gente concienciada en torno al feminismo pudiera ir sin quedar. Esta típica cosa de, ¿no? Donde puedes ir sin quedar porque sabes que te vas a encontrar a alguien. Que tuviera también una parte de poder hacer una oferta cultural, porque está clarísimo que estamos en un momento en el que entre escritoras, virtualaris, monologuistas, gente que hace podcast, o sea, ahora mismo estamos en un momento de producción intelectual, pero también cultural, feminista, como nunca antes se ha conocido, y cantantes y de todo, y entonces queríamos tener un pequeño espacio de poder hacer que vengan a visitarnos las que ya son un poco conocidas para que puedan acceder a ellas todo el mundo, pero también las que están más empezando y así, ¿no? Entonces vamos a tener un garito, una entreplanta que tiene una tienda con productos hechos por colectivos o por personas feministas, ilustraciones, camisetas, imanes, cada vez hay más cosas también, un poco de merchan feminista que podríamos llamar, y haremos también, en la otra planta tenemos para hacer, bueno, espectáculos, ¿no? Porque es un sitio pequeñito y que no se puede hacer mucho ruido, pero como presentaciones de libros, charlas, podcast, monólogos, acústicos, poesía, un poco de todo, vercholaricha, y luego arriba tiene un espacio para las socias, porque nosotras también, fíjate que en Euskal Herria hay toda esta tradición, a mi entender, nefasta, de los chocos y las sociedades y tal, ¿no? Esos espacios donde los hombres se juntan y hablan de sus cosas que, bueno, no me interesan, pero seguramente serán totalmente intrascendentes, y nosotras, sin embargo, no tenemos muchos sitios donde juntarnos en torno al ocio, nos juntamos en espacios donde seguramente estamos haciendo algo, o formándonos o haciendo cerámica, y aquí la idea es también podernos juntar en torno al estar allí y estar en el ocio, y también que haya organizaciones de Bilbao que puedan tener un espacio en de juntarse, sobre todo las que no acceden a los espacios institucionales, porque para pedir una sala en un centro cirugotis, que sea una asociación, con tu registro en el registro de asociaciones y tal, y pues hay gente que no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos hacer un poco ese, un espacio multiusos, donde te puedas tomar un café, te puedas tomar algo, te puedas comer algo vegano, vegetariano, agroecológico, que vamos a hacer con las compañeras de Sustraya, que es una cooperativa, como un sitio donde cualquier persona que le interese la cultura feminista, lo que quiera que sea eso, pues pueda participar como espectadora, como alguien que propone algo, y sí, la verdad es que tenemos muchas ganas, queremos también probar, nosotras tenemos una idea de unas necesidades, entiendo que luego cuando se abra veremos, pero la verdad es que la gente está ya bastante, hemos generado mucha expectación, no era nuestra intención, pero yo espero que para junio ya abriremos. Para junio ya, qué bien, con muchas ganas. A ver si vas a venir a inaugurarlo como alcaldesa, imagino que... Bueno, bien, encantada. Estás invitadísima, como humana, estás invitadísima, como alcaldesa, te ponemos una tijera, una banda y todo. Fenomenal. Vale, pues hablábamos de todos estos avances y todo este, bueno, Bilbao que decimos que a veces está en ebullición con tantas asociaciones, pero me temo que también ha tenido otra parte negativa con esos ataques que recordábamos también a la sede de Pícara y de Factoria Lila con esas pintadas que fueron más de una vez. También es verdad que después vino una ola de solidaridad, aunque el trabajo eso no nos lo quita nadie. Y también recuerdo que en aquel momento tú comentaste que esos ataques, más allá de lo simbólico, pues que también servían para llenar el camino a unos ataques más físicos. Porque no solo suponían, al final estamos hablando de un medio de participación, un medio de expresión, y no solo suponían coartar esa libertad o desincentivar que otras participaran, sino también era una forma de mandar un mensaje a aquellas que se atreven y a aquellas que dan la cara. Y me temo que luego también tú tuviste que sufrir en primera persona un ataque a lesbófobo, y que también con una afectación vital. Y luego todo lo que tiene que ver con la violencia en redes sociales, que a veces parece que yo estoy todavía aprendiendo a adentrarme en ese espacio, y por supuesto no tengo tantos seguidores ni tengo estos problemas, pero sí que esa violencia no es una violencia virtual, es una violencia muy real y que tiene un impacto muy real y muy físico y muy en la cotidianidad. Sí, es que yo creo que desgraciadamente las feministas estamos teniendo que desarrollar herramientas para analizar las violencias que no son consideradas tales por la sociedad en la que vivimos la mayoría de las veces, porque muchas veces la violencia cuando se ejerce contra las mujeres parece lo normal, el estado natural de las cosas. Y entonces yo creo que en realidad todas las violencias políticas siempre empiezan por cosas de baja intensidad y por generar un discurso que deshumanice, que señale, que ridiculice, que humille, que haga ver a las personas a las que se dirige como de segunda o así. Y entonces, pues en lo que empezó en las redes sociales, yo creo que aparte de como dice Andrea Momoitio que la violencia digital solo tiene de digital el canal, pero es violencia real que te afecta, que te genera problemas de salud mental, pero también de la salud en general, que asusta, que disuade, tal. Pero luego también que genera un caldo de cultivo en el que si hay una costumbre, o sea, si se generaliza que decenas de miles de personas, incluidos cargos institucionales electos, insulten a las mujeres, se las llamen putas, gordas, bolleras, que las ridiculicen, etc. pues al final se genera una situación en la que eso parece, se naturaliza. Y yo creo que lo de las pintadas y otras cosas que han pasado que como las hemos neutralizado a tiempo no han trascendido, al final son manifestaciones de la misma violencia que es que cada día insulten constantemente a la mayoría de las mujeres que tenemos una visibilidad en el feminismo. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos aprendiendo mucho. Está bastante claro que hay una necesidad pero urgente de hacer autodefensa feminista, colectiva, también en las redes. Creo que es muy importante que las instituciones también se pongan al día con esto porque, bueno, pues yo podría contar episodios verdaderamente surrealistas de lo que supone ir a una comisaría de la Archaña a contar que te acosan en Twitter. Yo he tenido que deletrear la palabra Twitter a un responsable de delitos informáticos, imagínate, de ahí para arriba. Entonces, pero también como entender... O sea, yo creo que el trabajo de las feministas históricamente han sido reivindicar nuestros derechos pero también señalar como violencia algo que se consideraba normal, conceptualizarlo y desarrollar las herramientas para combatirlo. Empezó con la violencia de género, está continuando con la violencia sexual y yo creo que ahora estamos entendiendo la importancia de combatir de manera colectiva y desde la autodefensa la violencia en las redes, ¿no? Porque genera un discurso y el discurso es siempre la primera fase para la violencia política, ¿no? Entonces, bueno, yo por un lado veo muchas que se han retirado, sobre todo de Twitter, que es el sitio donde yo mejor me lo paso habitualmente porque es donde tengo más visibilidad, pero también es como el más terrible por el tipo de perfiles y el tipo de comentarios que hay. Veo muchas que se han ido pero también veo muchas que ya hablamos desde el humor pero que estamos perdiendo el tabú de poner sobre la mesa la posibilidad de empezar a responder no con la misma moneda porque no es nuestra intención pero empezar a responder y a que la impunidad se acabe y si no es a través de los medios legales pues igual habrá que generar estrategias de autodefensa, ¿no? como hay muchas mujeres a lo largo del planeta haciendo, ¿no? Entonces, yo siento que he aprendido mucho siento que he sentido el apoyo y el sostén de las otras del movimiento feminista que en realidad van a por mí y a por otras porque ponemos la cara y el cuerpo pero también yo esto de ladran o cabalgamos no me vale porque me ladran a mí entonces vamos a cabalgar sin que nos ladren o hacer todo lo posible, ¿no? pero bueno pues ya sabíamos que esto de poner el cuerpo yo creo que no sé si teníamos claro hasta qué punto era literal pero bueno no he conocido a ninguna feminista que se haya retirado porque era difícil ya lo sabemos pero bueno pues se supone que no es compensa pues sí, ¿no? a ver si entre todas conseguimos por lo menos parar eso y en el camino repartir ese peso lo más posible para quienes hacéis esa labor y conseguís esa visibilidad bueno y ahora centrándonos en la parte más electoral que me tiene estos días así como muy ocupada es verdad que yo creo que cada vez más muchos partidos políticos y muchos políticos y políticas dicen que son feministas y es verdad que si repasamos pues programas o bueno pues sí diferentes instrumentos que se generan desde los partidos políticos sí que figuran cada vez más conceptos muy ligados al feminismo ¿no? desde cuidados empoderamiento bueno terminología así y y esto bueno quería una reflexión sobre la gobernanza feminista ¿crees que de verdad con toda esta terminología que empezamos a escuchar en los programas y estas autodeclaraciones de decir que ¿no? que son feministas ¿de verdad estamos avanzando en una gobernanza feminista? bueno me suena demasiado utópico y ideal lo de gobernanza feminista pero yo creo que es evidente la influencia del feminismo y de las feministas en los en algunos partidos políticos que se considera que son de izquierdas en algunos que se consideran de izquierdas y se consideran feministas no pero en otros sí y creo que esto es algo que yo siempre he dicho que a las mujeres que militan en a las feministas que militan en espacios mixtos habría que hacerles un monumento y creo que va también por las mujeres que militan en partidos políticos mixtos ¿no? porque así una pelea pues bueno muchas veces no incluso a veces no demasiado bien vista porque el feminismo por definición es un movimiento antisistema y por tanto el feminismo que se considera institucional o que tiene aspiraciones institucionales para mí tiene que ser un poco como la ¿no? pues como algo subalterno al feminismo autónomo que lucha contra el sistema pero yo creo que es evidente yo veo discursos perfiles programas medidas cuestiones que hace no tantos años es que no creo que más de 10 eran impensables o sea hay partidos que no se enteran de nada hay otros que solo no se han enterado del como del soniquete pero que no pero yo creo que hay los partidos que tienen una apuesta de izquierda tienen una o sea han tenido que hacer una revisión y de hecho yo veo a señoros de izquierdas algunos poniéndose mucho las pilas y otros un poco estupefactos pero entendiendo que esto no tiene marcha atrás que no se va a poder hacer política no sin mujeres que algunos fue un poco así como en la cooperación cuando en los 90 hablábamos de las mujeres ¿no? que el mundo de la cooperación descubrió a las mujeres en los 90 en el pues no es política con mujeres ni siquiera política para las mujeres sino política feminista que ponga en el centro no solo los cuidados sino cómo se reparte el trabajo doméstico por qué las profesiones feminizadas están precarizadas qué coño pasa con las empleadas de hogar que hay que abolir el trabajo doméstico interno que no se puede no hablar de trabajo sexual en un partido político que hay que tener medidas o sea quiero decir yo creo que esto ya quien no se haya enterado va a quedarse muy fuera ¿no? porque además yo creo que las las feministas igual en muchos espacios pero por ejemplo en Euskal Herria hemos vivido mucho esto de primero la lucha principal y luego la nuestra ¿no? porque como había luchas principales que parecían más importantes pero yo creo que hemos aprendido y a las más jóvenes esto ya no les pilla o sea no les van a a convencer de esto ¿no? de que no es que son todas las luchas al mismo nivel y esto no es solo un lema y de que si no se hace política feminista se hace política patriarcal y que si el proyecto de Euskal Herria independiente republicana etcétera etcétera pero no es feminista pues vamos a tener la misma mierda patriarcal ¿no? y que para nosotras esto es fundamental y es vital en el sentido literal de la palabra yo creo que lo hemos entendido y que la gente y que me gustaría pensar que la gente abandona sus ortodoxias o sus convencimientos políticos si no le si no le responden y yo creo que igual no es justo inmediato pero creo que a corto plazo esto se va a notar muchísimo porque es que somos la mitad de la gente que hay gente que también nos ha enterado es que somos la mitad de la gente también la mitad del electorado o sea que yo esto sí que creo que que se va a notar sí yo creo que también ¿no? hablando de de H. Bildu creo que en los últimos años ha dado un paso importante ¿no? con la Secretaría de Feminismos el espacio ¿no? con Macumengunea este espacio de Asamblea de Mujeres bueno etcétera etcétera y lo que tú dices es solo cuestión de de seguir profundizando ¿no? y seguir manteniendo esa esa tensión y y más allá de eso es verdad que ahora que estamos en en elecciones pues cada vez hay más candidatas y cabezas de lista que que son mujeres creo que cada vez más ser más difícil ver esas imágenes de cargos en donde todos eran hombres o o casi todos y creo que en estas que en estas elecciones pues bueno eso se empieza a ver de cara a la candidatura de de Bilbao pues de los de los partidos digamos con opciones de tener representación pues pues solo hay uno el actual alcalde de aborto que que se presenta y el resto pues somos mujeres ¿no? allí hay un cambio que bueno ya hablaremos si es suficiente o no también tú tienes experiencia en estos en estos procesos ¿no? en 2015 estuviste de candidata al Senado por Vizcaya de H. Bildu y ya te tocó también vivir una campaña intensa desde dentro una campaña en la que no sé cuál será tu experiencia pero el resto por lo menos nos lo pasamos muy bien y fue una campaña muy intensa y que yo creo que bueno que le dio la vuelta y que supo cambiar muchos muchos conceptos que teníamos propios de cómo se hace una campaña o qué es una campaña entonces bueno no sé cómo has visto este cambio si de verdad te parece un cambio o o cómo has cómo has visto este cambio en estas elecciones bueno yo es que veo y una de las cosas que pasó en 2015 que yo creo que fue la primera vez que había muchos hombres que entendían que poner a mujeres al frente en política no es un acto estético y que si tú pones a una mujer o en este caso dos mujeres feministas en al frente de la cantidad vamos de las listas las cosas cambian y en esa campaña con con o nincha el o nineta iran ese hashtag tan hombre yo creo que nos lo pasamos bien todo el mundo excepto algunas personas que tuvieron que entender en el momento que esto había o sea que era un cambio estructural que no era un cambio solo de poner candidatas y que hablen de temas relacionados con el feminismo sino que era un cambio estructural que íbamos a cambiar desde relatos no nosotras nosotros estábamos ahí pero nosotras veníamos donde veníamos teníamos el apoyo que teníamos y teníamos la trayectoria de militancia y de calle que traíamos y que habíamos venido a cambiar el lenguaje esta cosa además yo creo que nosotras hacíamos muchas veces referencia a esta cosa de la épica que es tan vasca y tan de la izquierda y tan abertzale que es la épica nos encanta bueno pues la épica el relato las formas de comunicar iban a cambiar no era solo ahora vienen dos mujeres y hablan de feminismo iban a cambiar muchas cosas y yo creo que de hecho los resultos o sea las consecuencias de esos cambios que nosotras mismas éramos una consecuencia del cambio del cambio que estaba habiendo en la calle del cambio que estaba habiendo en la coalición y yo creo que también ahí hubo mucha gente que entendió madre mía si es que esto resulta que no es nada pasajero ni residual sino que hay que hablar de feminismo y yo me encontraba con la mayoría de las mujeres con las que me encontraba que estaban encantadas y algunos hombres también y otros estaban un poco flipando de pero como pero esto o sea desde como usábamos el humor hasta como hablábamos de nuestros cuerpos porque esto lo personal es político todo el mundo lo ha escuchado pero solo las yo creo que las feministas sabemos lo que significa y significa que hay que hablar de corporalidades de afectos y no solo lo público es lo de la calle lo colectivo sino que yo creo que ahí hubo un planteamiento que fue también había mucha espontaneidad también a los de comunicaciones teníamos locos porque además hicimos como muy buenas migas y las dos tenemos muchas tablas entonces hacíamos muchas cosas que les descolocaban un montón y yo creo que de ahí o sea nosotras éramos la prueba de que las cosas estaban cambiando y yo creo que a partir de ahí las cosas siguieron cambiando mucho yo veo yo sigo pensando que poner una mujer al frente de una candidatura no cambia nada si esa mujer no está no es una apuesta política el ponerla ahí sino que es una medida electoralista y si no es una una persona a la que se le va a dar poder y si no es una persona feminista que para mí el feminismo es una práctica política te puedes haber leído todo que seguramente tú te lo has leído o te lo puedes te lo puedes haber leído todo o no es necesario que tú lo hayas leído pero es una práctica política es una postura ante la vida es creer en el bien común es creer en los derechos humanos de todos los cuerpos o sea y eso claro que cambia y una persona que se considera de izquierdas pero es que esto ya lo decía Rosa Luxemburgo que nunca sé decir la frase correcta pero que decía que no se puede ser de izquierdas sin ser feminista y que no se puede ser feminista sin ser de izquierdas y fíjate esta señal ya que claro lo tenía entonces para mí sí están cambiando las cosas es evidente desde cómo se programa lo que pasa que tú has dicho como ha sido tan fácil como yo creo que es lo contrario de fácil o sea estoy segura porque lo sabemos tú y yo que esto ha sido el trabajo de muchas pero a veces no tantas poniendo el cuerpo para que se las escuche peleando para que no se reproduzcan lógicas patriarcales para que en el día a día los comportamientos sean desde el feminismo también no vale solo que pensemos cuántas ahorrescolas va a haber o si vamos a hacer tal sino que en las asambleas no tiene que tener razón que más grite esto lo sabes tú igual que yo que ser feminista cambia absolutamente todo pero cambia especialmente la forma de hacer política y venimos de formas de hacer política en coyunturas muy complejas donde hacía falta una una seriedad una como una cosa muy sólida igual esta metáfora solo funciona en mi cabeza y ahora no va a ser menos sólido pero hay que cambiar un poco los relatos y esto pues hay gente que le cuesta verlo pero es que yo creo que no queda otra vamos si es verdad que hay como no dejarse arrastrar por eso y no disfrazarse de lo que uno no es sino tratar de buscar los los espacios claro eso se nota que te puedes poner la chapa morada o el lazo o una peineta te puedes poner morada si quieres pero se te nota porque ser feminista se nota en la propuesta en la forma en cómo te en cómo te planteas en el perfil de mujeres que eligen o sea hay perfiles de mujeres completamente vacíos que tienen no o sea que son from woman en el peor sentido de la palabra y sin embargo pues hay otros perfiles comprometidos con calle con que no se van a dejar decir lo que tienen que hacer yo me acuerdo no sé si sería en esta sala una muy parecida que dijimos a nosotros no nos va a decir nadie lo que tenemos que decir y era como ostras cuántas mujeres pueden decir eso y que no les digan bueno bonita pues muchas gracias a la zona de aquí o sea yo creo que vosotras además creo que fuisteis las primeras que os elegimos como se hace ahora que es con votación ¿no? de la comunidad de claro yo eso bueno luego a posteriori siempre sabes que hubieras tomado decisiones más razonables ¿no? pero yo a mí aparte de la sorpresa a mí me convenció totalmente que había sido elegida por las bases que eso es una responsabilidad pero también es como te quita porque esto ya lo sabemos que no era la primera propuesta incluso de otras formaciones políticas que era como pero a mí cómo me vas a proponer que esté en otra formación política si yo estoy en Bildu o sea como pero que esta propuesta era de verdad que no era para el rédito de lo que es ponga usted hace una feminista en su lista ¿no? y eso es complicado o sea nosotras no lo pasamos bien pero también tuvimos muchas caras de pero ¿cómo? pero era no, no nosotras hemos venido aquí a que nadie nos diga lo que tenemos que hacer evidentemente sin olvidar que es un proyecto colectivo es una coalición hay una gente que espera que hay un proyecto político o sea que no es mucha gente trabajando detrás es un proyecto colectivo pero que no hay un una utilización ¿no? una sí pero cuando hablas no dejas de claro no y que eso se nota que es que hay bueno tenemos un montón de ejemplos de mujeres que han estado en espacios de poder reproduciendo absolutamente las formas patriarcales y no estoy hablando de Thatcher estoy hablando de gente mucho más cerca ¿no? y entonces yo creo que se nota vamos yo la gente no es tonta para nada y por terminar con una pregunta así más de actualidad bueno recientemente hemos vivido en el congreso un episodio en donde se ha vuelto a reformar la ley que era conocida como la ley del solo sí es sí en el que han votado de manera conjunta el partido socialista el PP y el PNV y bueno más allá de lo que supone esa reforma a mí incluso me preocupa no sé si más pero bueno por lo menos al mismo nivel el debate que se ha generado todos estos meses en torno a esa ley en torno a la libertad sexual en torno al significado del consentimiento y en torno a ese debate que hemos pasado además de un extremo a otro de parecer que decían que hacía falta un contrato para tener relaciones sexuales a pasar a que iban a salir de la cárcel todo tipo de agresores sexuales y también esa lectura perversa de que mayor pena mayor seguridad obviando el resto de medidas que aplicaba la ley que tenían que ver si con aportar mayores derechos y una visión más victimológica y más centrada en la persona que había sido agredida y en ese debate y en ese espacio pues también has estado muy presente dando tu voz y tratando de poner un poco de calma a un debate en el que parecía que no era posible en un momento en el que parecía que no era posible razonar o hablar con mayor tranquilidad de qué es lo que significa de verdad la libertad sexual y qué es lo que significa la violencia la intimidación y otros conceptos que parecía que se habían entremezclado y bueno pues no sabemos qué pasa en el futuro parece que en este momento ese debate no sé si sea apaciguado por lo menos se le ha puesto un punto en este momento bueno yo creo que una cosa han quedado claras dos cosas yo pienso en esta situación una es cuáles son los partidos que están comprometidos con las reivindicaciones del movimiento feminista que son todos los que no han votado o sea los que han votado en contra de la reforma o dicho al revés los que han votado a favor de la reforma se la suda pero de una manera muy grande las reivindicaciones del movimiento feminista porque no habían oído hablar del debate del consentimiento hasta hace dos años y ahora se sienten capaces de contradecir al movimiento feminista lo que nos importa lo que queremos lo que es clave y lo que reivindicamos no al de al de al del estado español al global porque estamos con este debate en todo el planeta y luego para mí otra cosa que ha quedado clara también es la capacidad de propaganda de los aparatos de este estado español en el que nos toca convivir de momento que han decidido desmontar el principal avance feminista de los últimos años y lo han conseguido porque yo decía la gente no es tan tonta, pues mira a veces sí, porque como hemos pasado de una semana, queríamos meter a todos los hombres a la cárcel que sigue esta sensación de lo que tú decías hay que llevar un contrato para follar, o ahora le dices algo a una en un ascensor y te metas a la cárcel o puedes, con que una mujer, esto lo dijo hasta Johnny Depp, el día haciago para la cultura mundial y para Euskal Herria en particular, que le dieron el premio Donostia, que con la palabra de una persona ya vale para destruirte la vida, y estaba recogiendo el premio Donostia, fíjate tú lo destruía que tenía la vida y entonces, hemos pasado de querer meter a todos a la cárcel a sacar a los violadores a la calle en una semana entonces es como, ostras, pues efectivamente, hay una masa social y lo llamo masa a propósito que está dispuesta a creer lo que haga falta y a defender lo que haga falta con tal de que las feministas y las mujeres no consigamos los avances que reivindica para nosotras y desde nosotras en el momento feminista y creo que es porque saben lo revolucionario que es eso o sea, han entendido que si tenemos una ley en la que nuestra palabra es suficiente para demostrar si queríamos tener una práctica sexual o no madre mía de mi vida es decir, que nosotras sabemos si queremos tener una práctica o no y que no mentimos sobre ello imagínate ya creer lo que pensábamos nosotras que era que la persona con la que la queremos tener vaya a entender o no a mí esta gente que dice no se entiende el consentimiento y es que la mayoría de las veces son hombres cis heterosexuales lo entienden perfectamente cuando van a un bar gay que se asustan se ponen contra la pared y creen que todo el mundo les va a violar y la mayoría de las veces no les hacen ni caso porque no tienen ningún interés ni carisma seguramente pero quiero decir que hay un montón de hombres hay sueltos que creen que no saben identificar cuando una mujer quiere tener una práctica sexual o no esta gente necesita ayuda inmediata esta gente necesita acompañamiento terapéutico pedagogía o un gulag pero libremente por la calle así no se puede no se puede ir entonces yo creo que ha habido un sector muy grande desafortunadamente demasiado grande de la población sobre todo masculina y sobre todo con poder los medios de comunicación los grupos grandes de los medios de comunicación algunos partidos y algunas mujeres dentro de algunos partidos que se tienen de izquierdas que han decidido agarrarse a eso a esa propaganda que estaba calando entre la gente para hacer electoralismo con los derechos de las mujeres yo espero que las mujeres de esos tres partidos del PSOE del PP y del PNV se lo cobren el hecho de que han elegido votar en contra porque a mí no me va a convencer nadie ni ninguna politóloga ni ninguna jueza ni ninguna forense ni ninguna medium ni ninguna nada de que esto ha sido positivo de derecho evidentemente sabes tú mucho más que yo pero yo he intentado entender que es lo que había pasado y parece que la adaptación que no se hacía o sea hay como explicaciones jurídicas a lo que ha sucedido es mentira lo del contador de casos es mentira literal o sea había un contador de casos con no sé cuántos casos ya de gente liberada cuando todavía el Consejo General del Poder Judicial no había publicado ninguna ni una sola cifra oficial o sea que es mentira y luego parece ser que esto sí que tiene o sea que los posibles o sea y además que hay como una que tiene que ver con la la intencionalidad del juez de querer aplicar la ley con el sentido que tiene la ley o con otro pero todo lo demás o sea yo en lo jurídico no me voy a meter tanto por mucho que hayamos hecho un máster todas en los últimos años pero que haya un ser humano que la vida le ha puesto de ministra de justicia que diga que la violencia se nota porque te quedan heridas yo creo que esa persona tiene muy pocas amigas o hablará con ellas de no sé de qué pero me parece increíble que un cuerpo leído como mujer sea capaz de reproducir esa frase con su boca decir que la violencia se nota porque te dejan heridas o sea no tiene madre no tiene hermanas no tiene o no tiene capacidad para empatizar con lo que implica habitar un cuerpo leído como mujer en este mundo una de las cosas que me preocupaba sobre todo este debate es que decía que las quienes han sido agredidas sexualmente o las posibles víctimas que bueno que somos todas que sientan que van a estar más desprotegidas o sea ese sentimiento de inseguridad que todavía se acreciente que es lo que se quiso vender con la ley y entonces que se incremente todavía esa inseguridad pues bueno pues todavía me parecía uno de los uno más una de las consecuencias perniciosas de todo este debate descontrolado que ha habido y luego un paso atrás en una propuesta feminista que es el punitivismo es que a qué mujer le han convencido de que un agresor vaya a estar o que una pena sea de 15 años en medio de 12 la va a salvar a ella si es o sea es para mí ha habido una el aparato propagandístico se ha puesto en marcha para atacar un avance de los derechos de las mujeres y ha conectado con un sector de la gente pero lo que es y tendremos que hacer más pedagogía y tendremos que hacer más autodefensa también pero lo que es terrible es que haya habido partidos que se han agarrado como rapiña a esa a ese caldo de cultivo de ahora están todos en la calle y era la semana pasada estaban todos en la cárcel ahora están los inocentes también ahora están todos en la calle no un poco como los de los Simpsons como los que iban con las antorchas en los Simpsons pero es para mí es una irresponsabilidad política imperdonable o sea el PP ha hecho lo que se espera de ellos siempre están en contra de todos los avances especialmente de las mujeres de las personas racializadas o del colectivo LGTBIQ el PSOE tendrán que ver qué hacen con su vida porque lo que están haciendo en retrocesos de feminismo y de de lucha del colectivo LGTBIQ yo no entiendo cómo no está habiendo un fuego interno metafórico y el PNV hombre yo entiendo la el juego de estar constantemente jugando al póker lo entiendo porque llevo desde que nací teniendo que observarlo pero hombre esto a mí me parece es imperdonable o sea es que estamos hablando de algo tan básico como creer que las mujeres somos sujetos y sujetas autónomas que no necesitamos la tutela de nadie que certifique una herida porque la tenemos nosotras que la hemos vivido porque nuestra palabra vale porque nuestra nuestro deseo está a la altura de quien de quien con quien lo compartimos y que nuestro cuerpo es nuestro no un bien público y con esta reforma se la han saltado pero además de una manera que no creo que nadie supiera argumentarlo o sea a mí me parece un yo creo que lo van a pagar confío que lo van a pagar porque es o sea es básico y además es eso es una reivindicación del movimiento feminista en todo el mundo o sea es con lo que estamos peleando con que eso es así y algunos de esos como decías esos conceptos que han quedado como el punitivismo que han quedado ahí latentes y que claro podrán tener efectos posteriores si no se trabaja o si no si es que fíjate el otro día hablábamos con amigas de la cuestión de El Salvador que es los vídeos que ha grabado el gobierno de El Salvador a propósito como propaganda no sé si los has visto no los he visto de las cárceles la cárcel especial que han hecho para Mareros sí eso sí cualquier persona que en ese vídeo no vea algo atroz que le encoja el estómago y le haga entender que los derechos humanos hay que protegerlos haya hecho lo que haya hecho la persona yo para mí es sospechosa porque la idea de que eso que un gobierno haga eso y en lugar de ocultarlo haga vídeos y los publique como propaganda me parece terrible y que tenemos que tener el debate antipunitivista ya ojalá el de Angela Davis de abolir las cárceles pero esto nos va a llevar un tiempo yo creo todavía de pedagogía pero el de el de entender que el punitivismo no no soluciona nada es un un parche y que desde luego desde el feminismo el feminismo y el punitivismo son incompatibles porque hay una cuestión de clase y porque ya lo decía Andrea Davis los de la cárcel salen más violentos y más machistas y más pobres y más tocados también si es verdad que no además que el código penal o la política criminal de un país dice mucho de la de su sociedad y bueno habría que analizar que nos está queriendo decir todo este debate vale bueno Irancho pues nada no te quiero robar más tiempo no sé si para terminar quieres decir algo sobre lo que hemos estado hablando teniendo en cuenta las elecciones y la importancia del feminismo en este momento bueno yo creo que es muy muy significativo que estemos aquí tú y yo hablando hoy de esto candidata a la alcaldía de Bilbao como ya me parece que es la prueba de que la lucha que llevamos ya décadas bueno siglos el momento feminista pero algunas nosotras ya décadas está está cambiando las cosas de una manera que no tiene marcha atrás y el hecho de que un perfil como el tuyo sea firme candidata a la alcaldía de Bilbao a mí me parece una prueba de que estamos haciendo un poco de espacio pero un mundo más vivible y donde todas las vidas sean dignas así que vamos ánimo es que recasco bueno pues espero que nos veamos pronto y si no me resolvo el día para inauguración de la sensor una tijera y una cinta eso sin falta es que recasco